Vamos, que se vive una vida complicada aquí en California, porque la crisis de vivienda en el sur del estado motivó a varios organismos locales que prepararon un evento para informar a propietarios de los beneficios de proporcionar un hogar a familias desamparadas. Así es, Alberto Godínez estuvo en el evento y en el Colegio de Los Ángeles Valley. Cuéntanos, Alberto, buenas tardes, vamos contigo. Buenas tardes, compañeros. Bueno, el evento inicia aproximadamente en media hora, a las 5.30, pero nosotros nos estamos adelantando porque aquí hay fantásticas noticias para los dueños propietarios de casas y viviendas y apartamentos, ya que el condado y la ciudad de Los Ángeles tienen muchísimo dinero y le están combatiendo la guerra precisamente a las personas que viven en la calle. Conmigo se encuentra uno de los supervisores de este programa, el señor Héctor Lemus. Señor, ¿ustedes tienen dinero para darle a los dueños de propietarios de casas? Sí, correcto. Nosotros estamos dando a cualquier unidad que ustedes tienen vacías para poderles ayudarles a tener un inquilino y dándoles dinero gracias. ¿Cómo funciona este programa? La gente, si yo no tengo vivienda, ¿cuánto pago y cuánto pagan ustedes? Normalmente, por nuestro programa, el inquilino paga 30% de su ingreso que ellos reciben mensualmente y nosotros cubrimos el resto. Entonces, ¿y nosotros, las personas que viven ahí, ¿les deben algo a ustedes luego? No, ellos se asocian por el ingreso de ellos, ellos se siguen en la unidad por el tiempo que ellos necesitan estar allí o el tiempo que el propietario los quiera allí dentro. ¿Qué áreas cubren ustedes? Nosotros cubrimos todo el condado de Los Ángeles, digamos desde Palmdale, Lancaster, hasta Diamond Bar y San Pedro por todos lados. ¡Wow! Muchísimas gracias, señor. Muchísimas gracias. Bueno, pues ahí están las buenas noticias. Así que, bueno, con estas noticias, regreso con ustedes. Soy Alberto Codini reportándoles en vivo desde Los Ángeles. Noticias 62. Tu ciudad. Tu equipo. ¡Ajá!